Vamos a poner el batallón de alta montaña en Paila Riva, eso ya es un hecho, ya ellos están allí, una finca que nosotros hablamos con la SAE, se le dio al ejército, ya están ahí en el ejército y se les va a hacer por supuesto las adecuaciones por parte de los empresarios y de la gobernación del Valle del Cauca. Durante el Consejo de Seguridad realizado en Sevilla, la gobernadora Dilian Francisca Toro fue contundente al ratificar la implementación de medidas con las que se fortalecerá la seguridad y la lucha contra el delito, especialmente el secuestro en el norte del departamento. Estamos dando hasta 100 millones de pesos para que nos informen quién o dónde podemos encontrar la persona que está secuestrada. Además, la mandataria señaló que se fortalecerán las capacidades de la Fuerza Pública inicialmente con seis motocicletas y se gestionarán nuevos vehículos para facilitar los patrullajes. También se busca aumentar la presencia institucional a través del programa Fuerza Joven. Es un problema de todos y aquí lo que les pedimos a la comunidad es que nos ayude a dar información.